hola a todos bienvenidos a aviación colombia 1 400 el avión de nuestro review de hoy es el hermoso trimotor estadounidense mcdonald douglas md-11 de ups este está basado en el dc-10 pero tiene un fuselaje más alargado una envergadura mayor y una cabina más tecnológica lo que hace que no necesite de un ingeniero de vuelo a comparación de los dc-10 que si lo requerían el md-11 comenzó a tener una fuerte competencia entre la 3 30 200 y el boeing triple 7 200 ya que estos eran más modernos y consumían menos combustible el md-11 voló por más de 24 años fue retirado del transporte de pasajeros y la aerolínea que hizo su último vuelo fue klm el 26 de octubre del 2014 muchos admiradores de este avión compraron los últimos tiquetes para darle una linda despedida por sus años de trayectoria su predecesor el dc-10 había dejado de volar tan solo ocho meses antes el avión fue retirado debido al elevado costo de mantenimiento frente a las aeronaves modernas y al tener tanto tiempo en servicio era más propenso a fallos y accidentes la variante del avión de nuestro review es la variante f que significa que es un avión carguero se construyeron 53 aviones de esta variante y fue la segunda ofrecida después del lanzamiento oficial y también fue la última y más vendida versión fabricada el md-11 hasta abril del 2020 la flota mundial de md-11 era solo de carga cuenta con 108 aviones en servicio de los cuales 41 son de ups que traemos este emblemático avión que pues lastimosamente hoy se lo podemos ver en carga y es el md-11 md-11 pertenece a la aerolínea ups que es de las aerolíneas cargueras más grandes del mundo y es del año 2019 básicamente pues es una caja muy grande creo que es de las cajas más grandes que tiene gemini jets en la escala 1 400 y detallando un poco más la caja pues personalmente no me gusta mucho este azul porque no tiene nada que ver con la aerolínea y bueno en general pues tenemos md-11 f de cargo tenemos una caja muy común de gemini jets sólo varía un poco con los colores en general y por detrás tenemos el dibujo del avión la licencia de ups y la licencia de boeing que fue la empresa que siguió fabricando el md-11 cuando mcdonald douglas cerró pero pues este avión es un mcdonald douglas lo abrimos vemos la historia del md-11 y las especificaciones de ese avión como tal como las cajas comunes de gemini jets ahí vemos el avión bueno aquí tenemos nuestro md-11 del año 2019 también tenemos un md-11 del año 2020 dentro de poco haremos un review de este para que hagamos la comparación de cómo han cambiado los modelos pero en términos generales este avión es demasiado bonito es totalmente reconocible que es un md-11 para aquellas personas que pronto están iniciando en este tema de la aviación y que podemos confundir ese avión con el dc-10 una de las principales maneras de cómo diferenciar un avión del otro aparte de su tamaño y de que la cola de este es cuadrada es que el md-11 tiene winglets o charlates mientras que el dc-10 pues por lo general no tiene en términos generales el molde está muy bien hecho los trenes en esta vez pues gemini jets si se lució son muy bonitos totalmente giratorios y de un material apropiado tenemos detalles en relieve como antenas como superficies de vuelo y ya vamos a ver más detalladamente cada cosa iniciando por su nariz vemos como la nariz está separada del resto del fuselaje tenemos la característica cabina del md-11 que son unos vidrios pues demasiado grandes tenemos la primera y casi que única puerta de ingreso de personas que tiene este avión al ser de carga obviamente un poco más atrás tenemos la primera puerta de carga aquí tenemos otras dos con puertas pequeñas tenemos algunas simulaciones de conexiones en la etapa del tren de aterrizaje tenemos los números 280 que corresponden a los números de la matrícula y si nos vamos alejando llegamos a world wide services también tenemos algunas otras conexiones algunos sensores ahí nos vamos alejando llegamos y aquí sobre la la tenemos dos ventanas también una antena en la parte superior del fuselaje y los trenes de aterrizaje pues que para este modelo he recomendado también los motores y muy bien posicionados no es que los motores sean muy pequeños sino que este avión es muy grande también nos alejamos vemos la característica forma de los winglets del md-11 aquí les voy a enfocar con la respectiva luz de navegación de color rojo si volvemos al fuselaje llegamos a la matrícula este avión corresponde a november 280 y uniform papa y finalmente pues la característica cola del md-11 que es tan bonita y tan escasa hoy en día y que ojalá nos siga acompañando por muchos años más así sea con aerolíneas de carga aquí tenemos el logo de UPS solo en la parte superior del empenaje y bueno el característico motor y las superficies en relieve aquí las podemos apreciar aquí atrás vemos también muy reconocible la forma del md-11 vemos ahí los trenes de aterrizaje muy bien puestos también pues todo su empenaje desde atrás se ve muy muy bonito nuestro aeropuerto le da muy buen detalle y por este lado tenemos también la otra puerta de ingreso para personas y aparte no tenemos puerta de carga arriba sino que las dos que tiene este lado están en la parte inferior del mismo aquí adelante vemos esa característica mirada del md-11 que podemos diferenciar de otras de boeing por ejemplo porque en boeing tenemos una flecha que apunta hacia abajo entre la última y la penúltima ventana de los pilotos y esta flecha vuelve a subir haciendo una especie de triángulo para este caso el avión baja y sigue derecho en las últimas dos ventanas a la misma altura como tal es una de las maneras más fáciles de diferenciarlo e igual pues es un avión como digo podemos reconocer muy fácilmente aparte porque como ya vamos a ver a continuación podemos ver el motor de atrás para que lo diferenciemos entonces pues es la manera de reconocer un md-11 cuando lo tenemos de frente sus motores tienen detalles en relieve se les recomienda a Gemini Jets por ejemplo modificar un poco el color para que sea más realista y no parezca como de una calidad inferior pero bueno ahí tenemos el fuselaje muy ancho tenemos la antena y el resto de detalles que ya hemos visto y que ya les voy a especificar un poco más cuando lo veamos por encima por debajo podemos apreciar un poco mejor las dos puertas de carga principales e inferiores con todos sus detalles vemos el hueco para la base el logo de Gemini Jets los trenes de este modelo son muy bonitos y giran muy bien no tienen ningún inconveniente las tapas de los trenes están dibujadas pero aquí en el delantero podemos ver las tapas como tal en relieve tenemos dos antenas y un detalle muy bonito y es que Gemini Jets adapta bien la forma del MD-11 a pesar de que las alas estén separadas del fuselaje pues vemos bien ahí como tal la forma y vemos también pues el livery aquí donde termina una pequeña entrada de APU y todas las superficies de vuelo en relieve por encima si aviones espectacular aquí podemos apreciar un poco mejor la puerta de carga principal el livery pues tan reconocido por todos una antena en relieve aquí tenemos la luz beacon y otras simulaciones de antena vemos el clásico empenaje de los MD-11 de los DC-10 y básicamente es un avión pues totalmente recomendado aquí a Bogotá llega el Boeing 757 y Boeing 767 sería un honor que algún día los reemplazaran por el MD-11 para finalizar las medidas de longitud son aproximadamente 15 centímetros y medio y de envergadura aproximadamente 13 centímetros muchas gracias por vernos y el próximo review nos vemos con otro carguero muy querido por todos los colombianos y y y y